A mí ya cierran mi puerta, te escuché y cédrame, pero tus cámaras ya no pueden pararme. Y vine la noche y a la hora oscura era de mentes, ruedas, como dice. Y todos me miran, me miran, me miran, porque soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Y todos me miran, me miran, me miran, porque cada lo que pocos se atreverán. Y todos me miran, me miran, me miran, algunos pueden miran, pero al final, pero al final, pero al final, todos me van a... Hasta tú. ¡Vamos, pero vamos a bailar! ¡Vamos a bailar, bailar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a bailar! ¡Vamos! 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 Me llame el cabello y me das mi vida Me llame el cabello y me das mi vida ¡Esto! ¡Esto! ¡Esto!